Así es, efectivamente nos encontramos con don Rosendo Mayor, que es presidente de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua. Muchas gracias don Rosendo por atendernos aquí en su oficina. Bueno hombre, gracias a vos y bienvenido, después de mucho rato de meditación. Bueno, ¿cuál es la posición que tiene el sector ante esta medida que ha tomado el gobierno y el Consejo Directivo a través de la reforma al reglamento del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, donde se establece que ahora se incrementa la cuotra patronal de entre 2.5 a 3.5. ¿Cómo las pone a las empresas ahora con esta situación? Arriba de este 2.5 tenés que meterle el 2.5 del Inatec, que eso prácticamente es otro impuesto también disfrazado. Así es que estamos hablando de que para las empresas menores de 50 trabajadores, estamos hablando de un incremento del 4.5 directamente. Eso es un impacto fuertísimo. Es un impacto de que no me digan de que solo va a afectar a los más grandes o a los pequeños y a los medianos, porque esto afecta a todo el mundo por parejo. Es un golpe muy duro para las empresas. Y si antes siempre nos quejábamos del cáncer, de la informalidad que nos venía carcomiendo a todas las empresas formales de este país, estábamos en aproximadamente un 24% de las empresas que estábamos en la formalidad, hoy por hoy con estos golpes y a partir de esta crisis sociopolítica, pues también creo que es un zarpazo duro y me atrevería a decir de que la formalidad en este momento pudiéramos andar en un 15, un 16%. Bueno, además de este golpe que ustedes le llaman a la economía nacional que ha provocado el actual contexto político y económico y el cáncer de la informalidad, ¿cómo viene a afectar a las empresas ahora esta propuesta de reforma a la ley de concertación tributaria? ¿Cómo podrían catalogarla? Bueno, mira, la ley de concertación tributaria nos afecta a todos, a todos los nicaragüenses sin distingo de credo, de religión, de trabajo, a todo el mundo por parejo. Para que tengas una idea, en la canasta básica de 13 mil y pico de Córdoba pasa a 17 mil y pico de Córdoba con toda la cantidad de IVA que le cobran a ciertos productos, pues que forman parte de la canasta básica. Este es un incremento de un 28% más que eso. Creo yo que, bueno, las familias nicaragüenses todavía hay mucho desconocimiento en sí de los efectos que van a hacer esta ley. Esta reforma tributaria es una reforma salvaje, es una reforma fuertísima que prácticamente lo que viene a ser, pues viéndola así como estamos viendo el panorama del país, prácticamente a dificultar aún más la crisis económica que tenemos en este país. Bueno, ya es conocido por todos de que el sector financiero del país ha cerrado el crédito para casi la mayoría de empresas en el país. ¿Esto cómo pone más difícil la situación para este sector? Lo peor de esto es de que las empresas prácticamente se están quedando ilíquidas, las pocas que quedan están ilíquidas. Con estos zarpazos de esta ley tributaria, si pasa y la ley del INSS, pues eso va a ser prácticamente el golpe definitivo. Adicionalmente al cierre del crédito, de todos los bancos y como podemos observar el consumo, pues que se ha caído. En este momento el consumo anda por un 40% en todas las empresas. Las empresas están ofertando inventarios antiguos, inventarios del año pasado, por decir así, ya que no tuvieron la oportunidad de traer mercadería nueva o de importar mercadería fresca, por decir eso. O sea, así es que creemos de que en los próximos 30, 60, 90 días máximo veremos ya lo que es en sí la realidad de cómo vamos a quedar pues la mayoría de todas estas empresas. Bueno, ¿ustedes consideran que esta división que ha habido entre el sector privado y el gobierno ha provocado de que en los puestos fronterizos se les implementen ahora más trabas burocráticas? Bueno, es que, a ver, división no existe, todos somos nicaragüenses. En ese sentido, pues aquí no hay ninguna división que... o sea, aquí no podemos hablar de división, aquí tenemos que sentarnos a dialogar y buscarle a una salida a esta situación. Y una vez resolviendo la situación política, por ende, la parte económica, pues cae automáticamente, pues o sea, no habría ningún problema en el... resolviendo lo político, resolvemos todo lo social y lo económico. Así es que, este, sí, las trabas se han incrementado, prácticamente todo sale rojo, todo hay duda de valor, todo está haciéndose ahí fuertes atrasos en la dirección general de aduana. Y bueno, pues esa es parte con el que el día a día tenemos que lidiar pues ante esta crisis. Bueno, ya para ir finalizando, don Rosendo Mayorga, esta entrevista, ¿qué lectura le dan ustedes a estas medidas que está imponiendo el gobierno de forma recaudatoria y que según muchos sectores ligados al gobierno, esto viene a afectar principalmente a la empresa privada? Porque ese es el discurso que ellos manejan. No, es que no es contra la empresa privada, aquí, olvídate de empresa privada. Estas medidas, si las podemos ver aquí, es contra todos los nicaragüenses. Aquí no podemos separar a la empresa privada de... o sea, la empresa privada no es un sector... Ese es el discurso que ellos han tenido. Sí, pero ese discurso está totalmente equivocado, es falta de conocimiento de la... de la reforma, por decir así. O sea, no es posible ahora de que con las reformas, por ejemplo, del Seguro Social, que anteriormente un trabajador que ganaba 20.000 Córdobas, por ejemplo, después de trabajar 750 semanas, más o menos su pensión era un 50% del monto ganado. Hoy por hoy, con la nueva ley, la pensión es solo un 30%. Así es que que no me digan que no vinieron a afectar aquí las pensiones. Y esto es para todos los nicaragüenses. No estamos hablando aquí de empresa privada o no empresa privada. Todos los nicaragüenses estamos siendo afectados por esta medida. Todos los nicaragüenses vamos a vernos afectados con las medidas de las reformas tributarias, si es que las logran pasar así como están. En fin, aquí no podemos separar sectores ni dividirnos. Somos todos los que estamos en esta bendita Nicaragua. Bueno, muchas gracias, don Rosendo, por atendernos aquí en su oficina. No, para servirle. Estamos a la orden. Bueno, según datos de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua, de abril hasta el mes de diciembre del año 2018, ellos reportan pérdidas por consumo de al menos 1.400 millones de dólares y aproximadamente 70 mil trabajadores que estaban en el sector formal se han desafiliado del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Una situación que ha puesto en alerta al sector privado también por estas reformas que se le hicieron al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y la amenaza que representa una reforma a la ley de concertación tributaria. De esta manera, retornamos a Estudio.